Chiquilla, te quiero Vas a ser En el dulce mundo DJ Tau de Mix Ya la verdad estoy Estoy loco por ti Cuando te va a venir, no se ni que decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tu al fin No te caeré, se me loco tu camino Para que tu estés conmigo Cuando tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tu vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mi también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Y mi cara Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo, niña Quiero pasarlo Que tú eres mi vida Y que te voy a enamorar Me tiene mal de la cabeza Me tu garita de ángel Ve y en la juli luna Quieres inolvidable Déjame invadir tu corazón, mami Que se sostenen la meta, sabor latino corre por su pena Pa' daré la pena, preparé lo que esperé pa' tener esa mojera Y convertirlo de nosotra en algo mágico, besar tu otra Pero aguanta poco, tú serás mía como quieras Yo me tendré de cualquier manera Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Ella como ninguna, que eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Ella como ninguna, que eres inolvidable Oye, sinceramente Me tiene enamorado Esa carita de ángel Enamorado No sé ni cómo explicarte Cuando estás de fuerte solo pienso en besarte Y mi corazón hace tu puto, tu puto, de mirarte Dime lo que sientes que me dejo llevar Di que sí, que yo me pongo feo al coral Si tú sabes que me tienes mal Podemos tratar Y verás que no te voy a fallar más Llevo tanto tiempo conociéndote Siendo tu amigo Siempre contigo Y tú conmigo Pero las cosas han cambiado Algo de ti me ha cautivado Y hoy quiero desahogarme Diciéndote Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Ella como ninguna, que eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Ella como ninguna, que eres inolvidable Enamorando a las nenas latinas La Cris Y ángel San nene Y pasión Agárrate Toma, agárrate Toma, agárrate Probablemente marchando la historia En el género del reggaetón V-Day Tauro Mix